Sola y ya no me muero con las distancias de hielo Siento la tierra en la frente Hueco que ya no hay quien viene Puedo vivir sin un sueño Perdido y lo eterno traigo Lo puro y lo enfermo Entre mi carne y mi hueso Mi carne y mi hueso Corazón que va a ser Perdiendo el tiempo péndulo atrás Y lo eterno todo sigue igual Y cambia sin parar ¿Para qué llorar? Las fuerzas no me dan ¿A dónde irán los besos a parar? La tijud de ser La sangre en el cristal Solo el camino es silencio ¿A dónde irán los besos a parar? ¿A dónde irán los besos a parar? Mirar a ese espejo afuera ¿A dónde irán los besos a parar? 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 Gracias.